Alerta informativa desde Tumbes, pobladores que desempeñaron labores en la limpieza de quebradas y canales, protestan frente a las instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua, exigiendo el pago pendiente por el trabajo realizado. Al teléfono nuestra compañera Kelly Monja nos amplía. Kelly, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Así como ves en este momento, estos obreros, tanto hombres como mujeres, vienen realizando esta protesta ante la deuda que sostiene la Autoridad Nacional del Agua. Ellos vienen exigiendo que desde hace más de dos meses no les cancelan los trabajos realizados en lo que son la limpieza de quebradas y de canales. Ahora, ellos mencionaron durante su protesta que son cerca de 600 soles que se les adeuda a cada uno de los obreros que llevaron a cabo estas actividades. Ahora, ante el reclamo que ellos vienen continuamente realizando, optaron por quemar llantas en los exteriores de Elana para llamar la atención de los funcionarios y que de alguna u otra manera se espalde esta deuda pendiente con estos hombres y estas mujeres obreras que, como ellas señalan, si no necesitaran dinero no hubiesen realizado estos trabajos. Pero ante la necesidad, hoy están reclamando este derecho de que le cancelen los trabajos realizados. Como vuelvo a repetir, Pamela, en la limpieza de quebradas y de canales en los sectores de Puerto Elcura, que son proyectos que han estado bajo la Autoridad Nacional del Agua. Kelly, a ver, la violencia nunca la avalamos, pero entendemos la indignación de esta gente que se le contrata. Hay un compromiso que no se está cumpliendo. Adicionalmente, vamos al tema, que estas personas van a estar directamente afectadas si es que esos trabajos que han realizado no se hubieran hecho, porque se anuncia un niño de proporciones agresivas. Entonces, todo mal, todo mal y nadie da la cara, y nadie da la cara y entonces se llegan a esos extremos. Vamos a estar atentos. Te agradezco, Kelly, por la información.